Ya una última noticia antes de una publicidad, pero muy importante, atención, dice la paradoja de hacer firmar al rey una ley para que se le pueda injuriar a él y a su familia. Esto ya es el colmo de los colmos, quieren cambiar la ley para que puedan injuriar tranquilamente a los enemigos de España a su majestad de rey, que es que lo importante no es a su majestad de rey, sino lo que significa su majestad de rey. O sea, digamos, es una institución, hay cosas que son símbolos, como la bandera, la Casa Real, el himno nacional, cuando se insulta, a esto no se insulta a Felipe II, perdón, a Felipe VI, sino al conjunto de los españoles, y hay que tenerlo en cuenta. Claro, pero ese es el paradigma de Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez, que es un ignorante visionario, cree que cuando se le insulta a él, se le insulta a España. Entonces, por eso no se puede insultar a mí. Y entonces él se cree que con los demás pasa lo mismo. Oiga, no, insultar al rey es insultar a una institución, insultarle a usted y decirle las verdades, que es un bobo, bueno, pues es una realidad absoluta. O sea, es un bobo rodeado de bobos, que además le siguen bobos. Es que hoy, tú fíjate cómo está la cosa de o seguir al amado líder, que hoy un diputado en la Comunidad de Madrid ha dicho su máximo, oiga, no se meta con Pedro Sánchez, que es que es muy guapo. Que está muy bueno. Que está muy bueno. O sea, pero tú te crees que esa panda de bobos nos están gobernando. De verdad, este es el nivel. ¿Qué pasa? El jajado dice, claro, un bobo hace leyes, pues estas. Ahora vas a poder insultar al rey, ahora vas a poder insultar la bandera, y te puedes meter con los católicos. Oye, a ver, panda de anormales, que lo que tenéis que hacer, de verdad, es gobernar España, que hay un cuarto de la población española está en riesgo de pobreza extrema. Uno de cada cuatro niños, hoy se ha ido a la cama sin cenar, de su país, del mío. Se les tenía que caer la cara de vergüenza. Y eso es lo que tienen que resolver. El país con más parados de Europa. El país con más parojoven de Europa. El país con peores cifras de la OCDE. Pero, ¿qué narices estamos hablando aquí? Y esta gente viene a decirnos ahora que, ¿para qué? Para a los bobos que os han votado, y sí, lo digo claramente, es que no respeto. Aquel que os ha votado, no le respeto. ¿Por qué ha votado? No, y te voy a explicar a todo el mundo. No, 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 no. ¿Y sabes por qué? Y me niego a respetarlo, porque esto es como si tú me dices... ¿Sabes por qué también? Porque mejor no tienen la información necesaria. No, perdón. Porque es el control absoluto de los medios de comunicación. Ese es el problema. Ese es el problema. Que hoy en día sí que tienen la información necesaria. Pueden ver este canal. Que nos cuesta mucho, y te cuesta muchísimo a ti, ver este canal en libertad. Y muchos otros que están por internet, por ejemplo. Hay mucha prensa libre. Hay mucha prensa libre. Y hay que hacerles responsables a todos esos de los que han votado a este señor. Como haría responsables a aquel que ha votado, o al que vota, a una persona que es un asesino y que pega un tiro a alguien. No le respetaría. Entonces, estos señores han votado a alguien que está destrozando mi país. Y destrozar el país implica hacer gente más pobre. Hacer un país peor. Hacer que la gente tenga que salir de este país. Como han salido de Cuba, como han salido de Venezuela. Los españoles, los chavales españoles, se están yendo de aquí. Claro que les hago responsables. A esos que viven de la mamandurri y de una paguita, por supuesto. ¿Cómo que no les voy a hacer responsables?